Bueno, yo creo que vamos a hacer este, un corte No, no, no hagan corte, así O hacer un corte, orto, para acomodar bien esto Pero, este, bueno chicos Aguas, aguas, aguas Hola, ¿qué tal? Público de la IJON Nos encontramos hoy en tercer piso El coworking, los invitamos Hay que hacer una vuelta Aquí pueden venir a trabajar Tomarse un cafecito, una bebida refrescante Como la que tenemos hoy con nuestros invitados Chulada Que son los chicos de Badrock Nuevamente están con nosotros Si por ahí recuerdan, los entrevistamos En una presentación que tuvieron en el Parque Explora De un evento que hubo Pero no vamos a hablar mucho de eso Y me encuentro con Miguel Y con Ricardo Oigan, platíquenos, ¿cómo están? ¿Es la primera vez que ustedes vienen a Guanajuato? ¿Qué onda? Bueno, pues, muchas gracias por la invitación Qué gusto volverlos a ver tan pronto Después de ese evento Este, es la primera vez que venimos a Guanajuato Sí Sí, sí Como Badrock Como Badrock Como Badrock, sí Como Badrock Y hace ratito ¿Qué andaban haciendo? Porque, bueno Les comentamos rápido Ya tenemos la fecha de mañana 29 Que va a ser aquí en Guanajuato A ver, platíquenos primero sobre eso Vamos a estar el 29 de septiembre En el Barfly Aquí en Guanajuato Este Echando cotorreo Creo que van a tocar otras dos bandas Pero dicen que el Barfly es Como de los mejores puntos Para echar rock and roll Aquí en Guanajuato Entonces ya Los invitamos a todos Y también a que vengan a echarse su cafecito Sí, aquí hay tercer piso Venga primero echarse su cafecito Después que hagan el Barfly Otras chelas Regresamos por un café Y así nos la podemos llevar todo el día Todo el día hasta el 30 Sí, de hecho Este Como tú dices Ya también Barfly Se ha posicionado dentro de la música Aquí en Guanajuato La semana pasada Un colega nuestro Alan Aguilar Tocó con su agrupación Ana Sana Saludos Alan Vimos Una muy buena respuesta del público Pero ¿Cuál es su expectativa Con el público de Guanajuato? Porque vuelvo a lo mismo Es la primera visita Como Badrock Pues Pues fíjate que La expectativa Sigue siendo grande Desde que empezamos el tour En Unam Nos fue súper bien Ayer este En León En el Testarosa También nos fue súper bien Fue un poco complicada Y tropezadona la fecha Pero estuvo Estuvo muy bien Nosotros Pues no No podemos bajar La expectativa De que nos vaya excelente ¿No? Porque pues hemos trabajado Hemos estado Haciendo las cosas bien Entonces las expectativas No bajan Este La banda de Guanajuato Bueno De Guanajuato En general Porque hemos encontrado Mucha banda Que va de aquí De aquí de Guanajuato A León Y cosillas así Entonces No podemos perder Esa expectativa Nuestra expectativa Sigue siendo muy grande O sea entonces Creemos Este Y sabemos que nos va a ir muy bien Como les decía Hace ratito De su presentación De ayer Testa Rosa Y el Callejón Ya son como Se han posicionado Como dos foros O dos lugares Este Para la música rock ¿Cómo sintieron al público Ayer? Ayer este Bastante Bastante chido O sea como que Siempre he pensado Que Aquí la banda Tiene como que La ¿Cómo se dice Decirlo Como esa iniciativa De apoyar bandas Que no conocen No creo que Eso está bastante chido Este Se vio ayer Este Igual fue un día complicado Pues porque era jueves No es quincena Y nada No son cosas que 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 Ya señores Nos afectan ¿No güey? Pero este Pero pues la neta Bastante 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 chido Y la neta Que bueno Que Que Ya puedan haber Como lugares Testa Rosa Y el Callejón Que ya se estén posicionando Precisamente ayer andaba Platicando con alguien Del Callejón Así de Ah hubieran venido aquí ¿No? Y así Pero la neta es que No sé si haya competencia Entre esos dos lugares O algo así Pero lo que yo sí creo Es que está chido Que haya Estén Y que haya más ¿No? Sí, claro Que se empiece a hacer Más escena Este Para Más escena guanajuatense Bueno, está bien dicho Guanajuatense Sí, guanajuatense Como usted de Guanajuato Sí No sé Es que luego digo cosas Que me invento ¿No? Como decido No Está bien decido No, pero está bien chido Porque hay que Hay que apoyar la escena local ¿No? Y así mismo se apoya La escena local Este Bien Se apoya mejor Como la escena De los extranjeros Y así Todos los Foráneos aquí Todos nos vamos apoyando Está bastante bueno Oigan Y el contraste De tocar en un espacio Como es el campus De la UNAM Allá a un bar ¿Ustedes cómo lo sienten? Porque yo siento Que a lo mejor En la Ciudad de México Les pasa muy seguido Por las diferentes universidades Las escuelas Así que pues A veces es donde a uno Le dan este pues chance De tocar O oportunidades Fíjate que Este año Creo que UNAM ha sido Como de los foros Más grandes Que hemos pisado Y Nosotros solos Exacto Exacto Badrock Digo yo Porque soy nuevo Pero Badrock En sí Ha pisado Varios escenarios Voy a cumplir un año Mañana es cumpleaños Del señor Mañana no es Mañana no es Ni sabe Ni sabe cuándo Ya me voy Definitivamente Yo me voy Entonces Estamos acostumbrados A cualquier cosa Esa es la realidad O sea Y no estoy diciendo Que sea cualquier cosa Así Estamos como que En esa etapa de la banda En la que neta Lo que pase Pues es lo que pasó Exacto Exacto Si está chido Qué bueno Si está mal Qué bueno Qué bueno Así tiene que ser Como que todavía Exacto No estamos como que En ese punto De ponernos como Muy exigentes Con las cosas Las de la neta Como que haya Con que haya Bueno Con que haya unos Amplis chidos Que pueda sonar Y haya como que Gente para que Disfrute el pedo Y está súper chido Oigan pero entonces Cómo ha sido adaptarse De por ejemplo Yo creo que cuando Tuvieron la gira Con Jaraba de Palo O con Compartieron escenario Con otras bandas Como Allison Este Cómo es el contraste Tener como la infraestructura O el respaldo Ya técnico Que ellos tienen Y ahorita ya animarse Ustedes solos Como ustedes lo comentan Pues O sea Somos sinceros Ha sido igual La verdad es que Nosotros no O sea Sinceramente No podemos asombrarnos De algo así Porque Pues gracias Gracias a la música Nos mantiene En este En un medio Fuera de Fuera haciendo músicos Nos dedicamos a otras cosas Dentro de la industria Entonces también Por eso Hemos decidido Trabajar por nosotros mismos Trabajar Lejos de cualquier Agencia Que se supone Que saben Bueno Ya lo habías dicho Al principio Con este Con este Con este Reconocido show ¿No? Este Que no hubo respuesta ¿No? No hubo respuesta Con Jaraba de Palo Pues fue algo parecido O sea Incluso hubo un altercado Al inicio del show De Jaraba de Palo Con las bandas Con las bandas Este Teloneras Ajá Exacto Pero como sea Son cosas que siempre pasan Claro No siempre Todos los shows Se libran De De tener algún Contratiempo ¿No? Es como que parte de Sí es de cajón O sea Sí pero No es como adaptación No es ni ideal No es ni ideal Mostrar tu Tu profesionalismo O sea No podrán ser Los demás Que presumen serlo Pero si tú eres profesional O sea Ese momento Pasa así De largo ¿No? Y creen que Para este profesionalismo Bueno Ya casi concluye esta gira ¿Qué tanto han aprendido? ¿Qué les deja Como enseñanza Este recorrido Ahora por su cuenta? Nos enseña Que tenemos que volver Definitivamente Tenemos que volver Este Para pues aprovechar Este Pues todo el trabajo Que se hizo Lo que hemos He aprendido De hecho Lo bonito de esto Es que Pusimos como que En práctica Muchas cosas Que hemos hecho A lo largo De tantos años Que llevamos Como dentro De trabajando Con otras bandas O en otros proyectos Y así Está bien padre Como que poderlo Intentar aplicar A tu proyecto ¿No? Sí Ahorita pues por ejemplo Ya aprendimos Pues que Aprendimos muchas cosas ¿No? Que de todas maneras Es como No es lo mismo Andar rolando En tu pueblo En nuestro caso En la CDMX Este No es lo mismo Rolar allá Ya tienes Todos tus cotorreos ¿No? Ya tienes Como que a quien ir Ya tienes Como que tus paros Ah ya tienes Medidos los lugares Y llegas a un lugar A otro estado A otra ciudad Y no conoces Y no conoces a nadie Y luego Por ejemplo Ayer que no había Ayer no había Consola No había ampli Debajo Y como que no había Manera de solucionarlo ¿No? Entonces es como así De wey chale ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? Y entonces Ahí es como cuando Bueno digo Pues te tienes que Calmar ¿No? O sea Como que aprendimos Ya sabemos Que debemos de tener La cabeza fría siempre La cabeza fría siempre ¿No? En cualquier momento Puede irse todo Por un tubo Pero la neta Definitivamente Tenemos que volver La neta Está muy bueno ¿Cómo creen que Sea volver? ¿Sienten que va a haber Una gran cantidad Ya más de público Que la gente A partir de este De este tour Ya los ubica más O ¿Qué les gustaría En la próxima gira Por estos rumbos? Pues Digo Es como Incierto Lo que Lo que La realidad Que una pueda tener En el momento Pero Nosotros Como te digo No perdemos Las expectativas De que siempre Sea algo más Y más Y más Y no por lo que O sea No por lo que Se haya visto Porque Por decir Ahorita puede haber Mil personas ¿No? Pero pues Vuelves No sé Un mes Dos meses después Y ya no sean Esas mil ¿No? Ya sean menos Entonces Nosotros nos sentimos Tranquilos Porque hemos hecho Las cosas bien Entonces Conforme a nosotros Sientamos nuestro trabajo Siento que es la forma En que nos va A regresar ¿No? Si nosotros Hacemos las cosas bien Si nosotros Tenemos Planificado No sé En un mes Dos meses Tres meses No sé Regresar Y se hicieron Las cosas bien Durante este tour Sabemos que Va a haber más gente ¿No? Claro Sabemos que Más gente Va a apoyarnos O si venimos En algún otro festival Sabemos que La gente Que fue Cuando nosotros Estuvimos sin Sin alguien Más arriba de nosotros Sabemos que van a estar ahí Y digo Lo esperamos Con todas las Las fuerzas De nuestro corazón Y se los deseamos Aquí en la edición Muchas gracias Muchas gracias De verdad Oigan Y me di cuenta De algo Ya casi Se va a cumplir Un mes De que Nos conocimos Y debutaron En el programa Yo me llevé Como una primera impresión De que eran Un grupo De tres integrantes Y platicamos Hace ratito De que pues Diego no puede estar Por ciertas circunstancias ¿Cómo lleva La banda Pues también Tener otras Prioridades Otros trabajos Y compromisos Y aventarse un tour Que tiene Pues fechas Bastante consecutivas Y cercanas Pues Digo Todos aquí Estamos Trabajando Fuera Fuera Para Al final Este Pues hacer esto ¿No? Yo creo que Sin el trabajo De Miguel Como que tiene Su estudio Allí en la Ciudad de México Cuando se les ofrezca O cosillas así ¿Cómo se llama el estudio? Perdón por la interrupción Nos pueden multar Si decimos ¿Cómo le pusimos? Entre amigos Le decimos Fantasías Miguel Ok Pero yo creo que Si Cinco estrellas Les aparecerá Algún Algo Aparece Aparece una Una Tienda de Como de Sex shop No, 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 no No, no Es que Es que allá En la ciudad Hay una tienda Que se llama Fantasías Miguel De regal Exacto De fiestas No, venden como Cositas para armar Como el espacio De cositas Ah, como pulseritas Ajá, pulseritas Y para armar los angelitos Pero hay otra de fiestas No, no, no No, no Estás equivocado, señor Yo creo que mi reto De hoy es Este, googlearlo Y yo creo que Les voy a escribir Este Y va a tener Todo el sentido Que experiencia me llevo Y va a tener La mejor Va a tener sentido Ahorita igual No tiene sentido Pero si Fantasías Miguel Y así Va, pero Pero retoma Oigan Ahorita que comentas De que pues están Trabajando cada quien A la par Y de este estudio ¿Están trabajando Ahorita algo Para una nueva producción Un EP Un LP? Sí, ahorita Estamos trabajando Este Con todo precisamente En la preproducción Con este Con un cuate Que yo estimo mucho Y quiero mucho Y estoy muy emocionado De trabajar con él Con Juno en viveros Igual este Si no lo conocen Si se acuerdan De la forquetina Él era El tecladista Y bastante bueno La neta es que Juno es un tipazazo De productor Ahorita pues Ha producido a Bueno ha trabajado Con mi sobrino Memo Vanessa Zamora Este Ay wey Más bandas Pero se me olvidan Ahorita Pero la neta es que Tiene un currículo Impresionante Badrock Este Bueno Vámonos Y ahorita estamos Determinando La preproducción De las nuevas canciones Con Juno Este Ví tu cara Este Y Yo creo que van a salir Hasta el próximo año Y este Yo creo que este año Vamos a estrenar Una canción Que tenemos ahí guardada En octubre La vamos a estrenar Este Ahora si que para Para la gente Que ya nos sigue Porque lo nuevo Que estamos haciendo Y es como Vamos a hacer Como ya más Ya evolucionamos mucho Like Como es esta evolución Porque hace ratito Decían que a lo mejor Se iban a alejar Un poco de su sonido Quiere decir que Ya no va a ser Tanto como rock alternativo O por donde se van a inclinar Ya no se está haciendo Como que tan pesado Ajá Como que la distorsión Así atascadísima Este bueno Por ejemplo Nuestro último sencillo Polvo de Ángel Que si está como Super mega atascado El rollo Fue una cara Que siempre quisimos mostrar De la banda Que pues nunca pudimos mostrar Y pues bueno Ya la sacamos Ya mostramos Que quisimos Y ahorita Literalmente estamos Grabando Y produciendo Lo que Lo que salió Primero desde que entró Ricardo Y segundo Como que ya con el Con las nuevas aportaciones Este Como se dice Creativas Que llegó a ser Como Como Ricardo ¿No? Porque si empezamos A meter unas ondas Como más gruberonas ¿No? Más funkeras ¿No? Como dance rock Este Esta onda también Este Como dream pop O dream rock Vayan a los shows Vayan a los shows La neta es que Las nuevas canciones Están quedando bien chidas Y Y la neta es que Tenemos como el respaldo De 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 Juno Que también es un Megaproductor Y va a estar increíble La neta Y obviamente Lo vamos a venir a presentar aquí Obviamente Eso esperamos Incluso Aprovecho Y les hago la invitación De que pues se animen a hacer Este Un live section Ya este Ya completo con nosotros ¿Va? ¿Qué les parece? Una live section Una live session con nosotros Estaría increíble Si ahora si que ya no Con este fondo estaría chido Aquí hemos grabado De hecho Aquí hemos grabado Estaría increíble Hacer una live con todos aquí Estaría increíble Si yo ojalo Oye Entonces este ¿Crees que también Va a dejar como una esencia Este Juno en nuestra producción? Porque siento que Bueno Si me pongo a pensar En que ha trabajado Si es muy diferente A lo que conozco De Badrock La neta es que Eso era lo que Necesitábamos Amor 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 Si quien haya trabajado Con yo no entiende Perfecto a que se refiere Con eso Es que él en vez de decir Está feo o está padre Dice Eso está del amor Eso no es del amor Es como que Te ahorras Muchísimos problemas Este No es que precisamente Empezamos a componer Y yo bueno En lo personal Empecé a componer Otras cosas Y Es que Realmente ya necesitaban Como que alguien Le dieran como una directriz ¿No? Porque pues uno Como compositor Empieza a hacer Y hacer Y hacer Y hacer Cosas Sin Sin pensar En un concepto Como tal ¿No? Entonces ya a la hora De ensamblarlo Con Badrock Nos empezamos a dar cuenta De que pues si Estábamos evolucionando Ya a un grado Muy cañón Pero necesitamos Alguien que como Que le diera directriz Una tercera opinión Y por supuesto Alguien que fuera Mejor que nosotros ¿No? Tanto como personal Como profesionalmente Y pues Y pues después De una búsqueda De gente Que se interesaba En trabajar Con la banda Pues Se interesaba Bueno Se interesaba Bueno Que a nosotros Nos interesaba Trabajar más bien Pues este Pues el Caímos con Juno Y pues Ahora sí Que él nos eligió A nosotros Y ya Se pudo armar El cotorreo Pues tendremos Que esperar ¿Tienen algún mes Tentativo? No No Nada Bueno será Será un incógnita Será un incógnita Ahorita Se los pasamos Sí Lo que sí es que Sí va a salir El próximo año Va a ser a principios ¿No? Pero no No tenemos La fecha Contemplada Y dentro de las presentaciones Que están realizando ahorita Ya están Incluyendo algo De este material O se lo siguen guardando Sí No, sí Ya Sí Ya estamos tocando Por eso vean A los shows Por eso vean A los shows Y se llevan La primicia Estamos diciendo Se llevan el debut Y si nos hacen aquí Un pequeño debut acústico Ahorita De alguna de estas nuevas canciones ¿Alguna de estas nuevas rolas? ¿Cómo ves? Estaría bien ¿Sí? ¿Cómo ves tú? Coctel Coctel Pero coctel no lo vamos a grabar Wey Ah bueno Coctel es el intro del show Se me había olvidado Perdón Sí Este Vamos a despedirnos Me da mucho gusto Volverlos a ver Yo pensé que iba a pasar Un largo rato De hecho yo ni sabía Que veníamos para acá Dijo Uy que aburrido Otra entrevista No es cierto No manches Muchas gracias Por recibernos de nuevo Sí Muchas gracias No, no de gusto Porque por ejemplo Mi compañera Dalia Y yo que estuvimos ese día Apenas nos llevamos la sorpresa Después de escuchar su música Y dijimos Este Creo que desaprovechamos mucho Platicar más a fondo Con ustedes Incluso de grabar más cosas Lo admito Así pasa Pero me da mucho gusto A mí se me perdió mi calca De la guijón Ah Necesito otra Ahorita te pasamos otra Un sticker por favor Sí pero Muchísimas gracias Y la neta es que Este No perdamos No vamos a perder la comunicación La neta es que Estamos como Dentro del próximo año Este Pues venirse más seguido Al bajío No la neta es que Nos dimos cuenta De que la banda es bien chida Sí Hay un buen público Muy buen público Y la neta es que Si preferimos Valer Este Tres kilos de hectárea De la mejor En un En un lugarzazo Como Guanajuato Que en la ciudad de México La neta Porque ahí es Por lo menos aquí está bonito Ya no tenemos árboles Malagradecido ¿Tú qué? Tú ni vivías en la ciudad Por eso te trajeron para acá No Ya no cuenta Ya no cuenta Es que parece de repente Que nos peleamos Pero no No nos peleamos Así se llevaban No nos peleamos Vamos a darnos Corte 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 No pero Ya para ir cerrando Les deseamos mucha suerte Mañana aquí en Guanajuato Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Cuál es la última fecha Del tour? Mañana Mañana Bueno pues vayan Bueno pues vayan Definitivamente tienen que ir Ustedes también vayan Sí vamos a estar por ahí Vamos a ver No vamos a estar por ahí Siempre dicen lo mismo Vamos a tomar una foto Todas las entrevistas Han dicho Ya me voy Vamos a tomar una foto Vas a ver Y por ahí platicamos ¿Creen que pueden regalarle algo al público? Sí Sí de hecho Trajemos Bueno ahorita nada más está el del mismo mundo Pero le queremos dejar a tu escucha Un paquete de los tres discos Que es este El disco del 2015 Y el Estellos de Luz El EP que nada más lo consiguen con nosotros Y una playera Entonces se los vamos a dejar como que el paquete ¿Cuál va a ser la pregunta señor? ¿Cuál va a ser la dinámica? Y redoblen A ver Tú 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 que eres bueno para la dinámica ¿Qué te gusta Ricardo para la dinámica? ¿Cuál es el reto? Que te digan el nombre del primer baterista de Badrocon Ah del primer baterista Va Ya han pasado como 16 eh Cuidado No la vayan a arreglar eh El primero El primero va Pues van 17 años Imagínense No sí 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 Eso me late eh Va Entonces este Investiguen Por ahí pónganse a stalkearlo Sirve que pues generan ahí unas vistas ¿Por qué no? Exacto sí exactamente Ahí Chicos Ay por qué motivo se salió también Ah no Este güey Si contestan esa pregunta Yo creo que se van a ganar Ya como la preventa para Para el próximo Va Como plus Como plus yo creo Ay Ricky Pero Miguel Ricky Gracias por haber venido No muchas gracias a ustedes De verdad Este De verdad personalmente Y en nombre de todo la hijón Este Nos da mucho gusto que nos tengan confianza No 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 Y pues vaya Más bien a ustedes Porque es bien difícil Como que Después de tantas bandas Que pasan O cosas así Confiar en alguien Pues está cañón A nosotros digo Pues nos sirve Porque conocemos Nuevas personas Este Nuevos medios Medios independientes Que pues le están echando Todos los kilos Mi admiración Y todo el respeto Para todo el crew De La Guijón Se los dije La vez pasada Que nos encontramos Este En el festival Este No dejen de insistir Persistan Resistan Que de esto se trata Y mucho respeto Y totalmente Mucho éxito Mucho éxito Aguanta Guijón Gracias Larga vida a La Guijón Igual nosotros le decimos Es Es muy difícil Actualmente Hacer música Y sobre todo Algún género Subgénero del rock Tenemos una Crisis bastante extraña Porque hay público Pero No sé Una cosa u otra Como siempre Nos está deteniendo Pero igual Este Sigan No se rindan Gracias Y cuando quieran Nosotros vamos a mover Su contenido Pueden venir Las veces que quieran Aquí a sentarnos Muchas gracias Un cafecito Un cigarrito Una cerveza al rato Al fly Mañana Mañana al fly Va 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 Así que Gracias Les decimos mucho éxito Y esperamos Escuchar el próximo año Ya la nueva producción De Bad Rock Lo van a hacer La verdad muchas gracias Yo me despido Pero los vamos a dejar Con un par de canciones Con Miguel Aquí en Acústico Gracias por escucharnos Y para más información De La Guijón Chequen nuestra página web Aijónmedios.com Nuestro canal en YouTube Que lo encuentran Como La Guijón Medios Y todas nuestras redes sociales También los invitamos A que se den una vuelta Aquí a Tercer Piso Y muchas gracias Chicos Muchas gracias Nos vemos Muchísimas gracias 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 Quítame el dolor Yo te doy mis madrugadas Dame tu calor Quítame el dolor Yo te doy mis madrugadas Madrugadas Dame tu calor Nos conocimos en las sombras Besos de fresa con mezcal Que tu silueta mueva olas Besate tempestades Noches inolvidables Noches inolvidables Pelibra y en su piel Eres cora y feneno Quítame el dolor Yo te doy mis madrugadas Dame tu calor Quítame tu dolor Yo te doy mis madrugadas Dame tu calor Teniendo el miedo de rodillas Que es lo que puede salir mal Hoy yo soy tú Y tú eres mía Amarte el cabello Y elevar hasta el cielo Hoy Venida y en su piel Eres cora y feneno Quítame el dolor Yo te doy mis madrugadas Dame tu calor Quítame tu dolor Yo te doy mis madrugadas Dame tu calor Quítame tu dolor Y yo te doy mis madrugadas Dame tu calor Quítame tu dolor Esto fue Quítame el dolor La primicia que tiene el aguijón Medio de los primeros en tener Quítame el dolor de Badrock En todo el país Muchas gracias Corte Uy que no se grabó Se la acabó